Lo que tengo para mostrarles hoy es la ubicación del sistema de frenos ABS en este Chery, el Chery New Cuckoo, estamos viendo aquí el frente al desnudo, aquí pueden observar el alma, el radiador o el condensador del aire acondicionado y lo que les comentaba al principio, la ubicación del sistema de frenos ABS. Esto que estamos viendo aquí es el motor eléctrico del sistema de frenos, observen los caños que entran y que salen con el líquido de frenos, y bueno, podríamos decir así a simple vista que está un poquito expuesto ante cualquier impacto aquí en el frente delantero izquierdo, observen, va debajo de la semióptica delantero izquierda, entre el buche y el paragolpe que viene aquí adelante. Así que bueno, ahora ya saben dónde está ubicado el ABS.